Mi amor, yo te lo puedo explicar No, 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 nada, yo estoy muy cansada de que un borracho me esté arruinando la vida Amor, mira, aquí está todo el dinero que pude conseguir para la operación Tranquila, mi amor, de esta vez vamos a salir juntos, ¿ok? Cuida el dinero, por favor, que eso es lo más importante Te pongo ahí, mi amor Gracias Aló, buenos días Ay, señorita, yo mandé un dinero, es que necesito eso para hacer alguna urgencia De verdad, pero, ¿qué pasó? Mi amor, a que no adivines lo que me acaba de pasar Me robaron todo el dinero y me fue a tomar una cerveza por la tristeza Siempre lo mismo, de verdad Mi amor, yo te lo puedo explicar No, 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 nada, yo estoy muy cansada de que un borracho me esté arruinando la vida ¿Cuál borracho? Ya, vete, por favor, vete ¿Pero qué te pasa? Luisa, ya no sirves para nada No sabes cocinar, no sabes limpiar ¿Qué pasa contigo? No, 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 me decepcionas, vale No, 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 vete, vete, vete Oye, oye, pero ¿qué te pasa? Tú no sirves para hacer esto diario Perdón ¿Qué quieres? ¿Que te dé tu padrita? No, no, perdón Hermana Perdóname, Luisa La descargué contigo sin razón No lo eres más, ¿sí? ¿Me perdonas? Mi amor, ¿no te esperabas de un temprano? Bueno, me vine temprano, siguiendo mis instintos ¿Qué instintos? El instinto de que estabas con alguien más Ay, mi amor, ¿por qué te piensas eso? Mira, nunca ni te escumplas, mi vida es verdadero Impecable Ay, bueno, ahora uno no puede tregar ni un plato Porque ya uno tiene una mamá Mira, además, tú nunca barres Nunca recoge un papel Mira el piso como está Y yo lo dejé todo sucio a propósito Ay, mi amor Yo tomo un descofín A ti me tomo un descofín A ti me tomo un descofín A ti me tomo un descofín ¿Qué instinto? 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 Mi amor, yo tomo un descofín Y yo tomo un descofín Desde tu casa con un catacón Y yo tomo un descofín ¿Qué instinto? ¿Qué instinto? ¿Qué instinto? ¿Qué instinto? ¿Qué instinto? ¿Qué instinto? ¿Qué instinto?